profesional y el voleibol superior en nuestro país, principalmente en nuestro departamento a aprovechar la institución y bueno, 11 años que tengo ya de ser entrenador, he venido en el cauteo de formación de jugadoras menores, que el día de hoy pues van a ser un 80% planta de este equipo, verdad, con algunos refuerzos de los departamentos que pudimos lograr captar y traer, verdad, que la institución nos permitió poder llamar a esa jugadora. Correcto, bueno, primeramente hablándote de la liga a la que vamos a entrar como Real Estelí, es primera vez, la primera división de esta liga, a lo que se le llama primera división, verdad, nacional y el objetivo puede tratar de darlo mejor como esteliano. En lo que es el voleibol nacional, poco a poco ha ido creciendo y por proyectos como este es que aumentamos el crecimiento de voleibolistas en el país y miramos un mejor desarrollo profesional en nuestros atletas. ¿Cómo has visto al grupo? Ya en sí, hablando del equipo que está formando, ¿cómo has visto a las muchachas? Correcto, o sea, se hizo una convocatoria, verdad, donde la convocatoria fue por escogencia de algunos entrenadores que tenemos, del cuerpo técnico, hicimos llamados a algunas jugadoras de los departamentos que conocíamos con sus características, que necesitábamos tenerlas acá, verdad, y tratar de fortalecer algunas de las debilidades que se nos veían en el equipo. La selección de las jugadoras todavía estamos en ello, el día de mañana terminamos la elección de las 12 jugadoras, hoy vinieron 16 jugadoras a probarse, verdad, de las cuales hay 8 que ya están fijas y 4 están en la pelea, verdad, de agarrar las 4 últimas posiciones del equipo. También contanos, están en una pequeña, se podría decir, pretemporada, estamos viendo que están trabajando en doble turno, fuerte, contanos un poco. Así es, como te digo, estamos en una preselección, una preconvocatoria de jugadoras, la cual, para poder sacar el nivel de todas ellas, necesitamos sacar dos sesiones de entrenamiento, verdad, y aprovechar al máximo las jugadoras que nos vienen de fuera, que se están probando, igual darles una oportunidad de crecer profesionalmente con nuestra institución. Mi nombre es Josafat Escorcia, soy de Camuapa y desde la edad de 16 años entreno a voleibol en Managua. Comencé con el equipo de Camuapa, luego me vine para Managua y ahí fue que comencé mi carrera con la selección de Nicaragua y desde entonces he estado activa en la selección. Es un nuevo proyecto, para mí, una nueva experiencia que no me gusta jugar con otros equipos, pero me atrae mucho participar con este equipo del Real Esteliz. Entonces, para mí es algo, pues, primeramente especial y me siento bien representando, ya que Boaco no va a sacar equipo, entonces la institución que decidí apoyar fue la Real Esteliz. Vos vas a estar representando, verdad, a toda la fanaticada de Boaco también, verdad, que te van a estar siguiendo. Claro, toda la fanaticada de Boaco me sigue, pues, porque soy un orgullo para ellos y a dar lo mejor en este torneo. ¿Qué opinas de que el Real Esteliz ahora esté apostando por el voleibol? Me parece muy bien porque hay mucho voleibol en Nicaragua y es algo grande para la voleibolista y que se dé a conocer en todo Nicaragua.